¿Se agrava el conflicto? ¿Estados Unidos reforzará militarmente a toda Europa? Por favor regálame tus comentarios a esta impactante noticia. Gracias. Mis amigos, este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a IFEMA, el recinto ferial donde se celebra la cumbre de la OTAN en Madrid, para participar en el inicio de la reunión, donde se verá en los márgenes con su homólogo turco, Preyep Tayyip Erdogan, y con su socio surcoreano y japonés. Joe Biden anunció este miércoles que su país reforzará el contingente de la OTAN en Europa, por tierra, aire y mar, al inicio de la cumbre de la alianza en Madrid. Amigos, Biden anunció que la presencia se reforzará en España, con dos nuevos destructores en la base de Rota, Polonia, Rumanía, los estados bálticos, el Reino Unido, Alemania e Italia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, subrayó el compromiso de su gobierno con la defensa de la seguridad europea y ha apostado por proteger cada centímetro de la OTAN en el arranque de cumbre de líderes en Madrid. Biden explicó al inicio de un encuentro bilateral con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que la alianza es ahora más necesaria que nunca y estará lista para hacer frente a las amenazas que puedan surgir. Con la incorporación de Suecia y Finlandia, el bloque será más fuerte y más seguro, según Biden, que ha aplaudido la unidad de los países aliados antes de una cumbre en la que los 30 estados miembro pactarán un nuevo marco estratégico y una reforma de la seguridad colectiva. Biden ha prometido que Estados Unidos seguirá ajustando su implicación militar en Europa en función de las necesidades, dentro de lo cual ha incluido la ampliación de 4 a 6 los destructores norteamericanos desplegados en la base naval de Rota. Aparte de participar en las sesiones de la cumbre, el mandatario estadounidense tiene previsto en su agenda oficial mantener una reunión trilateral a las 14 y 25 hora local, 12 y 25 hora GMT, con el presidente surcoreano, Jun Suk-yeol, y con el primer ministro japonés, Fumio Kishida. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que Estados Unidos está moviendo sus fichas para un conflicto mundial? Déjamelo saber en los comentarios y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.